Fue una invitación que nos hizo hace mucho tiempo el presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la República, el licenciado Julio Zamora Batis, para establecer en Coahuila una corresponsalía de esta sociedad nacional, pues investigando, haciendo aportaciones históricas de investigación científica o tecnológica, coordinándonos con las instituciones académicas del Estado. Esta sociedad se creó en 1833, casi inmediatamente después de la independencia de México, es una de las más, yo creo que es la sociedad de este tipo más antigua de todo el continente americano. Invitamos al maestro Lucas Martínez como vicepresidente, como secretario, al licenciado Hilario Vázquez, tesorero al señor Tony Flores Borman y varios vocales, servidor. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó, Diego Obregón.